Amigos y seguidores de Medios Option que tal como les va yo soy Joel Quintana un privilegio transmitir para todos ustedes y como ustedes pueden ver aquí en pantalla los hechos aquí sobre la calle Coahuila y Camino Real donde localizan casquillos percutidos después de haber reportado detonaciones de armas de fuego los hechos aquí sobre la calle Coahuila y Camino Real esto a un costado de la colonia México en la colonia Misión del Real continuamos amigos nuestros informando desde el lugar de los hechos donde se genera la noticia están amigos nuestros las imágenes por lo tanto donde se descubre se encuentran casquillos percutidos después de haber reportado los moradores de aquí de este sector después de haber reportado detonaciones de armas de fuego por las autoridades localizan algunos casquillos percutidos ahí en la esquina de la calle Coahuila y Camino Real el lugar 50 fuertemente custodiado como ustedes pueden ver aquí en pantalla esto es Medios Option amigos nuestros como siempre en el lugar donde se genera noticia vemos que las unidades están aquí parando el tráfico el tráfico se encuentra obstruido aquí sobre la calle Coahuila al sur de la 300 en Ciudad Obregón es lo que sucede qué tal amigos seguidores de Medios Option como les va muy buenas noches yo soy Joel Quintana y nos encontramos generando la transmisión desde el lugar de los hechos calle Coahuila y Camino Real donde se da el reporte de las autoridades de los vecinos aquí reportan a las autoridades detonaciones de armas de proyectiles de armas de fuego por lo tanto amigos nuestros ahí están donde están señalando algunos casquillos percutidos de proyectiles de armas de fuego aquí amigos nuestros en la colonia un costado de la colonia México Real del Valle creo se llama aquí al sur de Ciudad Obregón a un costado de la colonia México precisamente es la esquina de la calle Camino Real y Coahuila por lo tanto están las imágenes amigos nuestros elementos de la policía estatal policía municipal en el lugar de los hechos en espera de que lleguen personal de la Fiscalía General de Justicia en el estado y ahí están los elementos de la Guardia Nacional Así es efectivamente puede ser una distracción y pues impresionantemente amigos nuestros ya están colocando la cinta amarilla vamos a retroceder porque nosotros no buscamos la controversia con las autoridades buscamos la manera de mantener el informado de los acontecimientos más relevantes ahí está el área asegurada por las autoridades aquí en la calle Coahuila y Camino Real al sur de la 300 al sur de la colonia México es donde se registra este acontecimiento están las imágenes seguidores detonaciones de armas de fuego reportan a las autoridades vecinos de aquí del sector de la calle Coahuila y Camino Real por lo tanto ahí están las imágenes seguidores vamos a hacer un acercamiento allá en la Coahuila y Camino Real donde se encontraron casquillos percutidos continuamos seguidores de medios Opson informando desde el lugar de los hechos donde se genera la noticia ahí están las imágenes seguidores de medios Opson donde presuntamente hay casquillos percutidos ya están elementos de periciales de la Fiscalía General de Justicia en el Estado recopilando evidencia balística de este reporte de detonaciones de armas de fuego donde probablemente fue el ataque contra esa fachada de esa vivienda ese negocio o detonaciones de carro a carro este es lo que se tiene amigos nuestros desde el lugar de los hechos muy buenas noches yo soy Joel Quintana un privilegio saludarlos a través del portal de medios Opson estos son noticias en Ciudad Obregón yo soy Joel Quintana un gusto un privilegio transmitir para todos ustedes saludarlos desde el lugar de los hechos reportan a las autoridades detonaciones de armas de fuego en la color aquí en la calle Coahuila y Camino Real continuamos amigos nuestros informando desde el mismísimo lugar donde se genera la noticia calle Coahuila y Camino Real al sur de Ciudad Obregón al sur de la calle 300 donde se da el reporte reportan las autoridades determinadas detonaciones de proyectiles de armas de fuego efectivamente estamos hablando de la colonia Real del Valle en la Coahuila y Camino Real Colonia Real del Valle ese es el reporte seguidores de medios Opson ahí están las imágenes por lo tanto donde localizan casquillos percutidos después de un reporte detonaciones de armas de fuego en la colonia Real del Valle esto es la calle Coahuila y Camino Real en la colonia Real del Valle reportan vecinos de aquí del sector detonaciones de armas de fuego por lo tanto ya están las autoridades las autoridades están recopilando evidencia balística de esta actividad registrada la noche de el martes aquí en Ciudad Obregón y pues por lo tanto amigos nuestros ahí están las imágenes elementos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado recopilando la evidencia balística esto es lo que se registró al sur de Ciudad Obregón Sonora en la colonia Rincón del Valle a un costado de la colonia México Humberto Martínez gracias Gabriel Casanova saludotes Ana Cochoa Jesús Gustavo Covarrubia Reyes gracias Elizabeth Espinosa Juan Antonio Aboites Omar Reyes Roberto Pachuca Miguel Navarro Juan Antonio gracias gracias a todo usted por el favor de su atención yo soy Joel Quintana un gusto, un privilegio transmitir saludarlos a través del portal de medios opción estas son noticias en Ciudad Obregón que es medios opción con el compromiso de mantenerle informados los acontecimientos más relevantes reportan moradores de aquí de la colonia Rincón del Valle reportan detonaciones de arma de fuego efectivamente localizan casquillos percutidos aquí sobre la calle Coahuila y Camino Real bien por mi parte amigos nuestros esto es todo gracias a todos ustedes por el favor de su atención Manuel Chávez gracias Juan Antonio Carlos Celio gracias a todos ustedes por el favor de su atención elementos de la Guardia Nacional de la Marina aquí en el lugar de los hechos esto es medios opción como siempre amigos nuestros en el lugar donde se genera noticia ahí están amigos nuestros elementos de la GN Guardia Nacional ahí están posando para su compañero que le va a tomar algunas fotos también miren ahí están nosotros continuamos informando desde el lugar de los hechos donde se genera la noticia calle Camino Real y Coahuila colonia Rincón del Valle se registra detonaciones de arma de fuego por mi parte amigos nuestros esto es todo no hay lesionados no hay reporte de víctimas en este ataque en este detonaciones de arma de fuego por mi parte es todo muchas gracias por favor de su atención buenas noches seguimos al pendiente gracias por ver el video